A mí me enseñaron que en un matrimonio la mujer es la dueña de la casa. Ajá. Tú eres, por lo tanto, la dueña y señora de esta casa. Eso no cambia nada, Max. Ya lo hablamos. Solo quiero negociar contigo. Creo que lo más conveniente es que tú te quedes a vivir aquí y yo me vaya. Esta es tu casa. Un caballero no puede dejar sin casa a su esposa. Cuando la esposa es digna de su confianza, se merece eso y más. Pero no es mi caso. Valeria, por eso decidí casarme contigo. ¿Entonces? Quédate. Me voy yo. ¿Por qué? No quiero aceptar ante el mundo que nos equivocamos. Eres sincero. Pero si vivo aquí sola, de todos modos se van a dar cuenta. Es cierto. A ti tampoco te gusta quedar mal entre todos, ¿verdad? No. Pero ¿qué le voy a hacer? Ya me han criticado tanto que una vez más no me importa. ¿Estás muy ofendida conmigo? Sí. Bueno, la verdad ya no tanto. Ya me conociste enojado. Ya sabes cómo soy. Sí. Ya sé cómo eres. En cambio, para mí no hubo sorpresas. Yo ya te conocí enojada. Yo ya no te quedo. Ay, voy. Todos los días aprende uno algo de su pareja Sí Tú ya sabes que la verdad para mí es lo más importante Ya lo sé Por eso te la dije Pero te escondiste la fotografía, ¿por qué? Porque me puse nerviosa No sabía que ibas a pensar Yo no me la iba a traer Es más, me molestó muchísimo encontrármela aquí ¿Pero era tuya? Sí